Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y ya hemos recuperado a todos los amigos de YouTube. No sabemos lo que ha pasado. Estamos emitiendo perfectamente en TDT las aplicaciones en todo el mundo, pero en YouTube, curiosamente, se nos han puesto de color gris. Pero bueno, estas cosas que pasan en este mundo globalizado, donde en algunos sitios se emite bien y en otros pasan cosas como lo que ha pasado. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Con nosotros está el señor Javier Pérez Roldán. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, otro día potente. Otro día con novedades judiciales, sí. Increíble. Pues ahora lo hablaremos. Con nosotros también el doctor Jara. Buenas noches, doctor. Don Jesús, buenas noches. Pues preparado, ¿no? Tengo las piernas en forma. En forma. Sí, sí. Tengo un buen... Dispuesto a dar algún croche. Don Antonio. Pues vamos directamente con el hermanísimo. Con el hermanísimo de Sánchez. Sí, de ese que dice que todos son bulos, que esto es mentira, que tiene la... Bueno, la cara como cemento armado, amigos. Porque no he visto un tío más descarado en toda mi vida. Dice la noticia. La UCO constata que el puesto creado a dedo para el hermano de Sánchez era innecesario. Señor Pérez Roldán. Cinco delitos le impotan a este señor. Le crean un puesto a dedo. Luego dice Sánchez que la oposición es patrón. Se quiere quedar con el Estado. Este tipo tiene dos millones de castillos en criptomonedas que no se sabe dónde ha sacado. Se le crea, digamos, se le hacen óperas también utilizando las influencias. Tiene un chalé cerca de Aldama. En definitiva, es que la trama, esta macrotrama que Aldama era el nexo de corrupción de la macrotrama, yo creo que está unido también a la familia de Pedro Sánchez. Pero bueno, hay una parte del procedimiento que todavía se ha prorrogado el secreto de actuaciones, con lo cual no sabremos qué podrá salir de ahí. La juez, es verdad que la juez que lleva el asunto en Badajoz, en todas las resoluciones nos insiste a los letrados que se recuerda que estamos en instrucción, que las actuaciones son secretas. Bien, entonces hay cosas que sinceramente que sí que nos han dado otros lados de las que no puedo hablar, pero las que han sido hechas públicas, porque es que ha salido en toda la prensa y en todos los medios, es que claramente el puesto no estaba contemplado ese puesto, es más, estaba contemplado una serie de puestos nuevos, y el propio jefe de la diputación dice, hombre, pero ¿a dónde vamos contratando tanta gente? Y de repente, la semana siguiente ya, se pone el puesto ahí, y se dice a los encargados de los conservatorios, vamos a ver, ¿qué competencias puede tener este nuevo cargo? O sea, vamos, es que lo han creado a dedo, a dedo directamente. Y claro, sin oposición ni nada, porque es de libre designación, sin ir allí a trabajar, y luego está el tema que por ahora está aparte, el tema económico. El tema económico, bueno, pues, se ha pedido un oficio al BBVA para ver la valoración que tienen las participaciones y las acciones que tenía él, pero bueno, el tema económico todavía le quedará, me imagino yo, bastante instrucción. Lo cierto y verdad es que en enero tienen que declarar, ya no sé ahora mismo, porque hay nuevos imputados, cerca de ocho imputados, y hay cuatro testigos. O sea, que van a ser unas declaraciones duras, porque la UCO confirma en sus conclusiones claramente que aquí hay todos los indicios de un delito, de una malversación, de una prevaricación, por designar un cargo que no correspondía y que no reunía las condiciones. Claro, quien haya hecho ese cargo a dedo, a lo mejor confiesa de quién le indicó que hiciera el cargo a dedo. Visto lo visto con Lobato, al final, porque claro, va a ser el jefe del PSOE en Extremadura. Entonces ya veremos si de verdad es como Aldama y dice algo o calla rotundamente. ¿Qué delito estaría cometiendo el jefe del PSOE en Extremadura a crear un cargo a dedo? Claro, pues una prevaricación, porque si no se reúnen las condiciones para hacer ese cargo, se está dictando una resolución administrativa para contratar a una persona que no reúne esas condiciones. Por otra parte, una posible malversación, en el sentido que un dinero público se va a dedicar a sufragar a una persona que no está haciendo una actividad pública y, en tercer lugar, pudiera haber tráfico de influencias. ¿Por qué se contrata a esa persona y no a otra? Bueno, pues directamente porque está relacionado con Sánchez, entonces habrá que ver allí. ¿Y aquí Sánchez se limpiaría las manos, aunque el jefe del PSOE en Extremadura dijera que Sánchez se lo había indicado o pedido? Pues vamos a ver, depende de sus abogados, porque, por ejemplo, como el abogado de Begoña Gómez se dedica a presentar en las pruebas de cargo, pues no sabemos, porque igual aportan unos correos electrónicos de Sánchez diciendo, oye, contratar este que es mi hermano. Bueno, habrá que ver un poco cómo va evolucionando, pero digo que hay parte que todavía hay secreto de actuaciones, con lo cual solamente lo conoce la juez y el fiscal, no el resto de las acusaciones y las defensas, desconocemos qué es lo que se está tramitando ahí. Se ha prorrogado por un mes más. Tiene que haber ampliaciones del informe de la UCO. Necesito un administrativo, un pianista, un celador, y si no te preocupes te voy a poner un subdirector. Hombre, pero si yo lo necesito son dos secretarias que pongan un poquito esto en orden, necesito alguien que toque el piano para las clases de piano. Esto parece ser que es verídico, son datos que esta misma tarde han salido a la luz pública. Y resulta que te contrato a un coordinador para que haga óperas. Para óperas, el Badajoz. Claro, pues sabemos que está París, Viena, la Feniche, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona y Badajoz. Vamos, es evidente, vamos. Sí, pero ahí tienen que salir cosas. Efectivamente, el tema, como has comentado, el tema del dinero es muy relevante y a ver por dónde salen. Lo que ya está diciendo hoy en el gobierno, este Torres, estaba diciendo dos cosas, ¿no? No, no, es que la contratación se produce cuando Sánchez no era, primero, ni presidente del gobierno, ni siquiera secretario general del partido. Claro, había sido secretario general del partido. Perdona, se te ha caído el micro. No se escucha nada. Ahora se lo arreglan, señor... Claro, vamos a ver, en efecto, aquí hay una preparación. Fue primero el secretario general del partido, lo dejó y volvió a ser. Y volvió, y volvió a ser. Con lo cual, efectivamente, ahí hay una trampa, ¿no? Y luego ahí está el tema del dinero, que también están empezando a decir, porque, claro, depende cómo hagas la valoración, pero la cantidad que tenía es la que tenías y, además, tiene que ser un precio de mercado, un precio de ahora, no el precio de hace un siglo. Todo esto ya veremos, porque, claro, la UCO ahora lo que ha hecho es un atestado, pero tiene que presentar el informe definitivo, ¿no? Y yo veo ahí dos cuestiones más que son relevantes. Uno es el informe esculpatorio de la agencia tributaria, que lo hace alguien sin firma, ¿no? Un anónimo. Un anónimo. Hombre, pues esto... Un informe de la agencia tributaria que no lleva firma es una cosa... Y cómo se hace... Se dio ni un embrete, en principio. Y cómo se hace el CVS de eso. Pero esa es la típica cosa que se termina sabiendo. ¿Por qué? Pues porque tampoco trabajará tanta gente en la agencia tributaria de Badajoz y la jueza, en este caso, llamará a uno, a otro, a otro, hasta que alguno dirá, pero si no, van todos. Pero yo que toda la semana recibo algo de la agencia tributaria, a mí me mandan todos los documentos con una firma digital que se llama Código de Verificación Seguro. Y viene una firma electrónica. Todo lo de agencia tributaria tiene que llevar firma. Y eso no. Luego, efectivamente, independientemente del fondo de la cuestión, vamos, Antonio, ahí hay un defecto formal que deja sin garantías todo el procedimiento. Ahí es que ese informe esculpatorio, nadie lo quería firmar. Claro, claro, claro. Irregular. Y luego hay otra cosa que no tiene nada que ver con el caso, pero que son coincidencias. Es que, claro, Aldama, parte de su negocio, tenía sus empresas ahí en Elbas, que es donde vivía curiosamente el hermano. Correcto. Es decir, todo el tema de los hidrocarburos lo tenía montado ahí justamente en Elbas. Y eso, igual en algún momento determinado también, porque ya es coincidencia extraña, ¿no?, de que todo ocurra en una localidad que se llama Elbas, que está al lado de Badajoz, donde está el hermano y donde tenían las empresas, Aldama. Cuidado, cuidado. Esto, antes en este tipo de cosas, los que eran así muy incultos o muy horteres, el efecto mariposa, ahora se llama el efecto rosa del psoe. Es decir, que si se mueve en un lado la flor de la rosa del psoe, en el otro lado acaba habiendo una reacción. Y, en efecto, todos estos, muy probablemente, se pueda encontrar una conexión entre todos estos casos de corrupción. Por ejemplo, el tema de Begoña Gómez, pues sabemos que está Aldama, sabemos que Aldama están los hidrocarburos, sabemos que Aldama está en Coldo. Bien, pues solamente le queda a este, sería la única apuesta donde no jugó. A lo mejor los dos millones de euros que tiene en el banco pueden venir de ahí, ¿no? Claro, esto es lo que, poco a poco, porque, claro, yo siempre he repetido varias veces que esto es como los periódicos del siglo XIX que entregaban las novelitas por entrega, o antes de la guerra, en los años 20. Pues esto es una novela por entregas, entonces vamos recibiendo entregas poquito a poco. Para la semana que viene, creo que imputan a la mascota de Pedro Sánchez, porque ya es el único que de su familia directa no está imputado hasta la altura de la película. O sea, vamos. Pues vamos a continuar, vamos a continuar, porque, amigos, la corrupción es brutal en estos días. Miren lo que dice la noticia, dice, el Supremo ordena requisar las imágenes de García Ortiz y su número 2 manipulando un móvil en el registro de su despacho. Señor Pérez Roldán, ¿esto cómo es posible? O sea, la Guardia... Un fiscal destruyendo pruebas delante de la Guardia Civil. Claro, es que la situación del fiscal, no voy a decir que es insostenible, porque se está sosteniendo. O sea, es sostenible, es sostenible, no lo es. Lo es en el orden moral, en el orden físico vemos que no. Pero es que tener un fiscal que está siendo investigado, además investigado, no por un delito cualquiera, sino por un delito que solamente puede haber cometido por el cargo que ocupa y que encima se dedique, luego habrá que comprobar que esto sea así, a manipular pruebas o ocultar pruebas, porque, claro, el juez va a pedir o ha pedido que se guarden las grabaciones, yo entiendo que pedirá que se aporten a la causa y que se estudien a ver si de verdad está manipulando uno de los móviles que luego tenían que ser objeto de incautación, porque a lo mejor es otro móvil. Pero ¿cómo la Guardia Civil deja a un fiscal romper pruebas delante de ellos? Claro, hay unos fiscales que son los que lo notan, que son los que lo denuncian. Claro, no sabemos el detalle, no sabemos si es que la Guardia Civil estaba de espaldas, si es que no se atrevían porque era el fiscal a meter mano allí, porque es que al final ha tenido que ser una denuncia de propios fiscales que han visto esta barbaridad. Los teléfonos hoy tienen un botón donde borras de dos teclazos todo el contenido. O sea, mi teléfono. Es que lo he estado trasteando estos días. Y usted ha borrado ya todo. No, 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 no. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. No, no. Pero efectivamente, si alguien quiere ocultar, cojo el reseteo todo, todos los contactos, todos los mails, todos los mensajes, todo. de tal manera que en dos minutos puedes hacer un borrado digital. No sé si como... Pero no te queda en la nube nada, en ninguna parte. Claro, que yo soy de ciencias, no sé si... Pero como aquí hay más gente de letra, estoy en minoría. Yo creo que esto queda en todas partes. Claro, efectivamente. Tú lo puedes borrar en tu dispositivo terminal, pero el que ha recibido el mensaje... ¿Usted cuando envía un WhatsApp pone ¿quiere borrarlo usted o para el otro también o para todos? Eso es. Y tú lo borras para ti. Sí. Pero... Pero WhatsApp se queda, Meta se queda. Claro. Meta se queda con una copia. Y te di... ¿Dónde está escrito que eso desaparece del todo? Ninguna parte. Ninguna parte. Es más, es más, la Unión Europea ya está legislando y corrija se me... Me están diciendo que para borrarlo tendrían que resetear todo el teléfono. Dos minutos y te sobra uno. Don Jesús. Si ha reseteado el teléfono, pero si solo ha borrado un WhatsApp, sí quedan. Si tú lo has subido a la nube, eso está en la nube. Claro. Por eso que hay que resetear todo el teléfono. Pero que se tarda un minuto. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, le das dos veces de... ¿Quiere usted resetear? Y se tarda nada. Bueno, pues eso es la Guardia Civil que ha dejado que este señor resete el teléfono. Pero la propia Guardia... O sea, yo no cargo contra la Guardia que está haciendo su trabajo porque el problema es que controlar a los malos es muy difícil. Pero vamos a ver, es que en el caso de Aldama, o mejor dicho, en el caso Coldo, en el número dos, el juzgado central de instrucción, bien, un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, es detenido y vienen las propias actuaciones como estando detenido se le deja acceder a su móvil y luego se le deja acceder a su ordenador personal. Es decir, ¿qué hizo este señor? Manipuló, borró, pero es que ya hemos visto otro caso porque aquí es que hay muchas relaciones. Es que el problema es que no nos damos cuenta que el gobierno es como un pulpo que ha metido, ha colonizado todas las instituciones. Le estaba mandando un mensaje a Marlaska que están estos tíos aquí. Es una hipótesis. Pues vamos a continuar, amigos, porque hoy Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas para la DANA y sostiene que algunos responsables no estuvieron a la altura, empezando por ti, lógicamente. Vamos a escucharlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un tercer paquete de ayudas que incluye 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por la DANA con un importe total de 2.274 millones de euros. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo, el segundo, el parque móvil y el tercero, el tejido productivo. Asimismo, el presidente ha defendido la actuación del gobierno central en la DANA y por contra ha apuntado algunos responsables en referencia a la Generalitat Valenciana que a su juicio no estuvieron a la altura. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es a mi parecer sencillo porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre. Por otro lado, Sánchez ha defendido la actuación de la Agencia Estatal de Meteorología y la Conferencia Hidográfica del JUCAR durante la DANA. Este hombre es que, amigos, ya no sé, puedo decir muchísimas palabras, pero es que el máximo responsable de una emergencia climática como él firmó en un decreto es él y estaba con la imputada, con la presunta delincuente como dice él, de copas cenando en la India tranquilamente y su número dos, su vicepresidenta, estaba en Bruselas y Marlaska por uvas y Margarita Robles por uvas y tardaron luego tres días en mandar ayuda y dice que los responsables y ahora dice que va a mandar 200 millones en ayudas. Miren esta noticia, dice la Confederación Hidográfica del JUCAR adjudica a dedo, atención, 22,5 millones a una empresa de sólo dos empleados para la reparación de los sensores afectados por la DANA. O sea, que de esos 200 millones que va a mandar a Valencia, ya 22 para una empresa de dos empleados. Señora Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí os iba siguiendo que tenéis hoy un debate muy intenso. Pues sí, el debate muy intenso. Sánchez habla de que los responsables tienen que pedir disculpas cuando el responsable es él. O sea, es que es el máximo responsable. Primero, de la prevención, que fue un fracaso por su parte, porque provocó la inundación, la conferencia de JUCAR, provocó ese tsunami y luego de los daños posteriores, tardó más de tres días en mandar al ejército, a la policía, a la Guardia Civil y además dijo descaradamente, si quieren ayuda que la pidan. De hecho, es demoledor, ¿no? Y la Cámara Parlamentaria que ha dicho que lo hicieron bien. Yo es que cuando escucho decir esas cosas, digo, pues luego los vecinos indignados en los plenos municipales de los ayuntamientos afectados que hemos visto las últimas horas, no hice lo contrario, les hemos visto a los vecinos gritar, llorar, patalear, como no podía ser de otra manera. Fijaos que ya nos van contando que los seguros, por ejemplo, de los coches, que fijaos que hemos visto coches destrozados, no cubren, obviamente, los desastres de la dana, gente que ha perdido el coche, gente que todavía está pagando el coche, o sea, nos están contando de todo, que tampoco los ayuntamientos se hacen responsables de traer el lodo, perdón, de garajes, de casas, de negocios, o sea, es el ciudadano como siempre puro y duro, ¿no? Y por otra parte lo que estabas comentando de esa empresa que habrá que ver si es una empresa fantasma porque para que no sea del sector y que además tenga a los empleados habría que ver cuándo se ha creado y a qué se dedica realmente, ¿no? Fijaos la importancia, eso sí, de esta reestructuración de los dispositivos o sensores que había en los barrancos, que esto también lo contamos en esta casa, lo avanzamos nosotros, que hay en los barrancos, que hay en las zonas, ¿no? Los pantanos donde arrasó literalmente esa lengua de agua, Que hemos visto que aparecía un tsunami, claro, se llevó los sensores por delante y por eso ya no había señales que recoger porque ya no estaban, habían sido arrastrados, entonces, la reestructuración de qué dispositivos colocan ahora, qué tipo de tecnología van a usar, porque claro, si vuelve a haber otra inundación que espero que no, esos sensores volverían a correrse o peligro y volverían a estar sin información, eso por una parte, luego, hay algo que también estoy dando muchísimas vueltas, lo que destapamos, ¿no? Hace unos días nada más se lamentaron indiscreta con los bomberos de Valencia y bomberos de ámbito nacional, pero que han estado allí, si estaba lloviendo en Jumbay, ¿no? A primera hora, 8 o 9 de la mañana, ya la gente tenía problemas serios de inundaciones, si la confinación geográfica del Júcar tenía una alerta roja, ¿no? A primera hora de la mañana, ¿cómo es posible que pasaran 8 o 10 horas que llegara y el agua inundara los sitios y no se hiciera nada, es que es algo demoledor. Y luego también hay un dato importante y es que también la confinación geográfica del Júcar, también hay que ponerle en valor respecto a ellos, sí que estaba proponiendo una serie de obras de cara al área de la saleta, que también la tres bordarse también llega al Daya y los vecinos esto lo han relatado muy bien, de hecho ha provocado además la dimisión de una ex concejal del PP del Ayuntamiento de Aldaya. Fijaos que la consejería de la que ya está cesada por Mazón de Medio Ambiente, que antes ocupó esta consejería y posteriormente va a emergencias pues esto pasa en julio, también tuvo que contestar un requerimiento a la confinación geográfica donde decían oye, vamos a arreglar la zona de la saleta porque podría, si hay un problema va a causar pérdidas hasta por 4.500 millones de euros, bueno pues esto ya ha pasado y entre el papel o del correo a correo bien electrónico esto tampoco se hizo y fijaos la desesperación de los vecinos de Aldaya precisamente que denuncia la zona del área de la saleta, o sea que cada día sacamos algo nuevo de las deficiencias previas y la falta de previsión que hubo por parte del gobierno de Pedro Sánchez y otro otro también muy importante cero ayudas han llegado por parte del gobierno de Pedro Sánchez a los valencianos el que conozca uno que haya recibido ayudas que nos lo diga yo todavía no conozco ninguno ayudas muy nimias de la comunidad valenciana pero un 4 o 5% más o menos los datos que hemos ido recogiendo pero cero por ciento Pedro Sánchez entonces estos 2.200 millones que ha prometido en sede parlamentaria como hacía con La Palma que no sabemos dónde están tantos millones qué pasó en La Palma pues me temo que y espero que no se repita lo mismo pero me temo que vamos por el mismo camino si Pedro Sánchez le dice a los vecinos de Valencia de Paiporta que él lo ha hecho todo perfecto y que el responsable es otro ¿qué le harían los vecinos? aparte de tirarle un paro de escoba es que no puede volver porque además todo lo que está prometiendo no ha cumplido nada todavía eso por una parte y por otra parte hoy me lo contaban ciudadanos de Valencia y me decían bueno y Avalos que es de Torrent tampoco ha venido por aquí claro Avalos no puede volver por Valencia o camuflado es una vergüenza yo no entiendo que ni un solo ministro del gobierno de Pedro Sánchez puede ir por Valencia sin ser increpado porque no han hecho absolutamente nada y esto es un hecho y ahí están las cifras esto es lo que tenemos y sobre todo pues como estáis haciendo seguir apoyando a los valencianos no podemos bajar la guardia porque todavía queda mucho por limpiar y negocios perdidos y de todo pero es que además vamos al tema de los seguros que nos cuentan o sea es verdad un seguro de una casa de un hogar de un coche no se puede responsabilizar de una dana entonces la gente ahora se ve que lo ha perdido todo y ¿a quién toca la puerta? a Pedro Sánchez no no pueden pues María un placer tenerte aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo igualmente abrazos señor señor Jara después que este tipo hace una gestión cuasi criminal previa al desastre luego hace una gestión ya criminal porque deja que la gente se muera pero ya el colmo es que se esté riendo de los muertos y de las víctimas y de los valencianos o sea la gestión previa es desastrosa como ha reconocido en ser parlamentaria la ya comisaria de la Unión Europea que desde 2011 sabemos que ahí había que hacer obras y que nadie ha hecho ni el gobierno de después ni en los últimos seis años una sola actuación en la zona criminal eso es criminal por negligencia es criminal que se comete un crimen por omisión cuando yo veo que Carlos Mazón es un inútil lo compruebo no ahora todo lo pasado no en ese momento oiga que usted no ha hecho nada que no activo nada pues ejecuto la ley en vigor digo me convierto en el comandante en jefe del gobierno de España y mando al ejército mando a la lancha a la Guardia Civil todo lo que tenga y de después yo lo que espero es que no estén haciendo ahora empresas fantasmas como hizo Salvadorilla para llevarse el 10% de todo para que al final no le llegue nada Valencia a día de hoy no va a tener Navidad no es que no tenga o sea Valencia la parte afectada por esta gota fría es una ruina o sea allí no funciona todavía nada los seguros no van a asegurar nada el consorcio de compensación de seguros ya veremos que hace en ningún caso va a restituir el valor de las cosas dañadas pero es que un vehículo los chavales están yendo a clase a la otra punta de la ciudad porque en esa zona no ha quedado nada ¿cómo llevo a mi hijo si no tengo coche? en transporte público que no entran o sea es que no hay pan es que no hay supermercados o sea es una barbaridad o sea la situación que se sigue viviendo allí y mientras tanto aquí dándonos golpes de pecho a ver quién saca el mayor rédito posible con una mentira sobre otra haciendo adjudicaciones millonarias de esta manera que ellos suelen hacer también si alguien quiere saber lo que le va a pasar a Valencia solo tiene que llamar a Canarias a la isla de la Palma tres años después aquello sigue siendo un desastre y la gente vive en casetas de obra eso es lo que va a pasar en Paiporta y en todos los alrededores porque estamos en manos de unos mangantes que lo único que le interesa es su futuro su mangancia sus negocios sus amiguetes dominicana 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 Valencia no es tan dominicana y les importa un bledo y van a seguir robándonos en tanto que siga este sinvergüenza este tirano en la Moncloa votes lo que votes Pedro Sánchez no nos conviene a ninguno luego está en la historia esta de las ayudas porque es la tercera rueda de prensa en la que muncia ayudas que al final es un engaño es un gran engaño porque son ayudas que son créditos tú dices a ver una persona que ha perdido su negocio su ferretería su coche el de su marido el de su hijo todo lo han perdido todo y que efectivamente como no tiene el negocio para trabajar no tiene ingresos en este momento no tiene ingresos a ti te dan un crédito y como pagas el crédito dice no es que no suponiendo que fuera sin interés hay que pagarlo entonces es un gran engaño es la tercera vez que sale siempre con unas grandes cifras macroeconómicas pero que en realidad tú le preguntas a la gente y la gente no ha recibido dinero como ha pasado efectivamente en la isla de la palma y además lo más triste vamos a ver es que va a las cortes a explicar lo que ha hecho entonces para borrar el que no ha hecho nada pues llega con nuevas promesas económicas pero vamos a ver en tan corto periodo de tiempo primero lo que tardó en acordar las primeras supuestas ayudas ¿por qué? porque me debe nombrar un gabinete de urgencia y no solamente mandar al ejército para limpiar sino ya proveer porque ya la cabeza de todo el mundo estaba que se necesitaba dinero y que la gente va a necesitar ayudas para reconstruir sus casas para reconstruir los ayuntamientos las calles etcétera etcétera está mal hechas las de hace una semana y tiene que ampliarlas tan difícil es coger el toro por los cuernos y aprobar un paquete de medidas que sí que pueden ser temporales es decir bueno se van a aplicar estas medidas dentro del primer mes estas dentro del tercero pero apruebelos usted en un paquete único y ¿qué es lo que va haciendo él? la lluvia fina va guardándose en la manga supuestas ayudas así cada semana que le pregunte a alguien ¿qué ha hecho usted? enseguida se acaba no nos reunimos otra vez en Consejo de Ministros y vamos a aprobar una nueva ya sí que va a estar porque es que al final el problema es que han sido muchos los afectados y España diga lo que nos digan no son regiones que viven aisladas es que todos tenemos conocidos yo no tengo parientes en Valencia pero sí como muchos conocidos y al final toda España es una realidad que saben lo que está sucediendo aunque usted tenga manipulado los medios de comunicación como ha sido tanta la masa humana afectada y tiene tanto contacto en el resto de España la gente va a primar lo que le cuenta su primo su tío o su amigo antes que lo que ve en Televisión Española esta es la realidad pues amigos lo que se ve lo que no se ve en Televisión Española son imágenes como estas vean como tira la comida directamente a la basura comida donada esta es la gestión que se está haciendo de los recursos vimos como se tiraba la ropa comida donada veanla veanlo ahora toca cerveza está desaguando donde no hay ni arqueta como veis está todo pegajoso y asqueroso y toda la calle que limpiamos hasta la esquina de allá mira como está cayendo dice que no lo jorabe que no lo jorabe yo no saco la cara de nadie que no lo hagan en la vía pública sí, hemos llamado a la policía veremos lo que tarde en venir ah, mira esto aquí vale todo venga arroz cervezas y el tercero o el cuarto para que no se den ni los pantingos señor Jara que opina usted de esto es que de verdad es tristísimo es que te duele el corazón es que es que lógicamente la situación sigue siendo de emergencia no sé exactamente lo que estamos viendo es decir operarios de la limpieza pública tirando cosas a un camión de la basura cuando se supone que parece que es cerveza por la espuma oiga pero si que es que esto no creo que sea la prioridad en todo caso no recoges nada nada más que la lata el contenido lo ha advertido la vía pública dos mil litros de cerveza en diez minutos o sea pero aquí nadie de verdad nadie tiene el dedo de frente o sea un poco de de sentido común yo sé que no es fácil ¿por dónde empiezas? pues hay que empezar por el principio y es tomando decisiones ¿cómo vas a darle un préstamo? darle una ayuda a fondo perdido que hay algún sinvergüenza que se beneficia el primero tú Pedro el primero tú por supuesto está acreditado pero bueno que hay gente que sí que tengo un coche viejo me van a dar seis mil euros cuando en realidad valen el mercado dos mil nos da igual si las pérdidas van a ser mega multimillonarias sinceramente da o sea ayuda a la gente de verdad con el esfuerzo fiscal de todos los españoles de todas las empresas de todos los autónomos de todos los padres y madres de familia de este país entonces de verdad que no es que no doy crédito yo me he dedicado a la gestión durante mi vida es que de verdad no hay criterio ni hay vergüenza ni saliendo en cuentas y la gente allí sigue pasándolo muy mal un mes después porque pasado mañana hace un mes calendario de que de que llegó la gota fría bueno pues es que sinceramente no das crédito de que esto pueda seguir pasando lo irónico de esto es que luego tenemos una administración porque esto es en todas las administraciones bueno pues que hacen leyes para que si uno va a un restaurante y se deja unas patatas un trozo de carne te lo empaqueten y te lo lleves a casa porque hay que tener residuos cero bueno pues ya vemos la política de residuos cero y de la huella de carbono etcétera etcétera como se aplica en una situación de emergencia es muy triste porque ahí lo que vemos es que no existe ningún orden no existe ninguna coordinación no existe ningún mando y entonces al final pues bueno han seguido saliendo cosas pues porque Dios quiere que salgan bien porque han ido voluntarios aquí voluntarios allí porque han ido bomberos de toda España pero he hablado con algunos bomberos que han ido allí y dicen no sé y dónde iba y quién nos decía y dice no íbamos y íbamos donde nos daba la gana al tropejar claro porque no había nadie que mandara nada de hecho hay sitios donde todavía no ha llegado ninguna ni por supuesto autoridad ni por supuesto policía ni por supuesto está la gente todavía sacando los lodos y las aguas de los garajes que dices y por supuesto el consorcio de seguros no ha aparecido entonces al final tenemos a un presidente de gobierno contando la historia de que ven ayudas ayudas que son siempre créditos e inmensa mayor parte de todo lo que dicen son créditos las ayudas a fondo perdido prácticamente no existen primero pedir el crédito esto tarda mucho dinero mucho tiempo pero aparte de que tarde mucho tiempo aparte de eso es que lo tienes que pagar y esta gente no puede trabajar porque no tiene trabajo porque lo ha perdido todo entonces para qué me da usted un crédito si yo no lo puedo devolver es que es todo una vergüenza es todo marketing vender cosas que en realidad pues no existen es que es muy sencillo lo que tenía que dar a Valencia es la ayuda que da este gobierno cuando hay una desgracia por ahí en Marruecos o en cualquier otro lado el mismo tipo de ayuda porque eso es a fondo perdido pero si los han dejado morir si en Saradón tres días se mandan la ayuda si los han dejado morir usted cree que ahora van a ayudarles pues es que quien se lo crea está muy equivocado miren ustedes lo que dice la noticia la confederación de Juca priorizó contratar cursos de inglés al sistema de alertas de la dana señor Jara ¿qué opina usted de esto? a ver que tenemos a la máxima responsable que además el otro día se vanagloriaba de ello de que era la primera vez que había la misma ministra seis años pues eres la única responsable de que la EMET no se haya enterado o se haya enterado y no lo haya comunicado eres la única responsable que la confederación hidrográfica del Juca no haya estado a la altura y que después una vez que en cabecera las cosas no funcionan la cascada de acontecimiento está ahí parece ser que se da la orden de liberar agua para que no caiga la presa tendría que hacerlo eso es evidente pero usted tiene que avisar claro porque si no avisas deja a la gente absolutamente indefensa al pie del agua ¿no le parece a usted raro que 20 días antes de la dana se hiciera un seguro de responsabilidades penales a todos los personas que trabajaban en la confederación del Juca ¿no le parece a usted raro que en la confederación del Juca saben perfectamente cuando tienen que abrir los pantanos porque saben el agua que va a caer saben perfectamente que si cae ese agua y abren los pantanos van a crear un tsunami ¿no le parece a usted raro que tarden que Sánchez esté en la India que la otra esté en Bruselas que Marlás Canistén se espere que Margarita Robles diga que el ejército no está para ayudar a las comunidades autónomas para solucionar los problemas de las comunidades autónomas y no le parece a usted raro como decía Postavillo que en tres días no fuera nadie a ayudarlos nadie que si no es por el pueblo por la gente que se ayudó así se mueren de asco y se siguen muriendo de asco es todo un despropósito que o sea de tal calibre que es como hemos dicho en fin hace unos días ¿no? que es verosímil que no sea fruto de la ineptitud sistemática de todos los dirigentes que han tenido intervención Rivera Mazón Pedro Sánchez Roble la consejera que maltrata a los primeros damnificados cuando aparecen por la puerta es que no se puede o sea no puede ser todo fruto de una ineptitud detrás de otra yo entiendo que que una gota fría de esta magnitud no pasa afortunadamente con frecuencia pero hombre tener unos mínimos reflejos o sea o sea yo que de mayor ya no lo voy a ser yo cuando cuando me dedicaba a la cosa política eh digo yo quiero ser ministro de defensa a mi ministro de defensa no de sanidad la sanidad es muy aburrida eh y eso todos son problemas pero a mi ministro de defensa en ocho horas estoy yo al frente de la legión de la UME de la intendencia de los ingenieros de lo que haga falta a dejarme lo que haga falta ahí y no no aparece nadie la guardia real de tapadillo la guardia real de tapadillo eh ¿por qué? porque claro si no pues dejamos demasiado bien a su majestad entonces es todo así entonces no puede ser que sea todo tan inútil ¿cómo puede decir Rivera el otro día en el parlamento español que ella secretaria general de medio ambiente ha firmado que algo es prioritario en el 2011 eres la ministra en el 2018 lo marcas como urgente y te largas de aquí en el 2024 y no has hecho nada de nada pues eso a mí me parece absolutamente inconcebible y las responsabilidades políticas están ahí la hemos ascendido patada lateral ascendente y encima todavía tenemos que aguantar las monsergas del tirano este diciendo chorradas mientras la gente sigue pasándolo fatal a pie de la desgracia y con qué esperanza de que esto mejore ninguna esa es la mayor tragedia seguimos sin que haya realmente nadie lógicamente hay menos fango menos fango físico pero hay más fango moral porque la sensación de orfandad de esas de esas a ver si lo digo bien de estar desasistido de toda protección de una nación poderosa y grande como la española es es que cunde yo en fin yo que vivo a ras de suelo mañana viene un metro de agua me arruina toda mi vida todo mi hogar todo o sea no sé es que me me sube un escalofrío por la espalda como podemos estar un mes después en esta situación y que no haya dimitido nadie no lo entiendo es que de todas maneras no sé si es percepción mía pero desde después del COVID como que se ha instalado un pasotismo una falta de exigencia pero en todos los sectores yo lo veo a lo mejor es percepción mía pero parece una desilusión colectiva dejar a hacer bueno a mí me da igual yo vengo a lo mínimo menos exigencia yo lo noto en todos lados en los juzgados en el trabajo a lo mejor es percepción pero y después es que aquí claro hay un doble criterio primero el criterio de selección cómo se selecciona hoy en día bueno pues a los trabajadores de la conferencia hidrográfica del JUCAR es decir qué criterios hay de selección dos qué criterios hay de exigencia una vez que uno ha aprobado una posición o ha sido contratado se le exija hay algún control claro están pensando en el inglés voy a decir algo que puede sonar a la gente ridículo pero es que verdad vamos a ver para estar ahí a lo mejor no necesitas inglés pero es que tú vas a un pastor y el pastor te sabe leer las nubes te sabe leer los vientos y te lo anticipan todos sabemos que a veces un youtuber bueno pues que lo anticipó pero por qué por los propios conocimientos que te da la experiencia personal esta gente estaba pensando en el tema del inglés cuando resulta que había muchas obras que realizar es porque estaban en otra cosa sinceramente estaban en otra cosa yo no pienso necesariamente que aquí hubiera un plan preconcebido no es que todo el mundo también hay un problema muy serio de muchos años la falta de responsabilidad la gente rehúye de su responsabilidad hoy en día la gente quiere el cargo pero no la carga bien y esto se ha extendido en todos los ámbitos es que aunque pensaras que hubiera algún plan como no lo puedes demostrar pues es bueno hablar por hablar porque no lo puedes demostrar por desgracia si hubiera algo en ese supuesto pero hay que hay una cuestión que es lo que yo creo que desespera a la gente en general en España la percepción que tiene todo el mundo con este asunto con esta tragedia es que todos han fallado que todos han hecho mal y que el gobierno central pues no ha atendido no ha estado a la altura no ha cumplido con su responsabilidad bueno cuando esto no se hace no hay ayudas que tú obligatoriamente tienes que dar y tienes que conceder porque es tu responsabilidad y es tu tarea para eso está la justicia entonces por lo menos aquí deberían pasar cosas aquí debería ocurrir que hubiera demandas contra por supuesto todos los del gobierno central y el gobierno autonómico y todos los que tenían que haber hecho algo que cobran del horario público y que no han hecho nada y sin embargo da la percepción aquí da la sensación de que va a pasar como con el COVID es decir va a pasar el tiempo y no pasará nada o mejor una cosa muy breve recordemos lo que pasó con la colza 30 años o 20 años después resuelve los juzgados pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación para las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel que son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción del colágeno por parte de nuestro organismo con la acera antihós del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina c una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la atroporastina gracias a su completa composición sobre al día de colaciel antihós produce los mismos efectos que tres envases de otros productos similares confía en colaciel antihós mucho más que colágeno de venta de tiendas especializadas o llamando al 914460000 y en parafarmacia mundonatural.es señor Vera muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy un placer don jesús y amigo nosotros seguimos seguimos atención Edmundo González prepara una reunión con Donald Trump para hablar de la posible para coordinar la posible liberación de Venezuela es noticia de última hora se reunirá coordinarán lo veremos todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen dentro de Yeshua